Daremos directrices para que se mejore la cobertura, no solo de la vacunación, sino que cobertura de todos los programas, porque tenemos como 10 programas prioritarias, tenemos la atención a la mujer, el control prenatal, el seguimiento de mujeres de alto riesgo para reducir la mortalidad materna. Las necesidades son múltiples, ¿cuenta con el apoyo de sus superiores para solventar algunos de todos estos problemas? Eso a mí me alegra y por eso acepté este cargo, porque el problema es que si no se tiene el apoyo por el nivel central es bien difícil. Nosotros tenemos una ventaja en este periodo, tenemos una presidenta, el presidente Xiomara Castro, ella está con toda la voluntad de poder apoyar. De hecho, el sábado tuvimos una reunión con la cooperación internacional, varias embajadas, estuvimos reunidos en Santa María del Real, y por ejemplo el apoyo para el ancho, bueno, no solo para salud, sino que para otras áreas como la agricultura y ganadería, que también es fundamental para el desarrollo económico del departamento, y también la infraestructura, la infraestructura vial, y lo que es educación. Con los empleados que están así como en balanzas, doctor, y que es una deficiencia que les dificulta realizar el trabajo, ¿qué le han dicho? Los empleados por contrato y que se les prometió en el gobierno anterior mediante un decreto. Sí, sí, mire, lo que son las, lo que estaban por contrato y pasaron por acuerdos, eso lo está analizando el ministro. Él ha explicado que, bueno, va a hacer un análisis, y después vamos a saber quién realmente se queda y quiénes no. No, entonces, pero en este momento el señor ministro de Salud ha pedido un compás de espera, por lo menos hasta marzo, para decirle una, y ellos están trabajando ya, haciendo una revisión de todos esos acuerdos. Y esa respuesta, pues, solo será ya, que la van a dar, quiénes se quedan y quiénes se van, pero con lo que ya estamos acá, hay que hacer equipo y hacer acciones para beneficio de la salud de la población olanchana.